Y ahora qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad de los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. Y ahora qué hacemos? Si frente a una emergencia nos preguntamos y ahora qué hacemos, es demasiado tarde. Siempre tendremos el tiempo necesario para prepararnos ante las probables emergencias. Solo debemos identificarlas. Inicia el entrenamiento y la organización del equipo de respuesta. Cómo podemos prepararnos frente a emergencia? Se inicia con análisis de riesgo en tu residencia y comunidad. Identifica las probables emergencias. Qué puede ocurrir? Por ejemplo, una inundación. Por qué puede ocurrir? Cuáles son las causas? Cómo podemos prevenirlo o mitigarlo? De acuerdo a lo que pueda ocurrir, debemos prepararnos. Desarrolla y ensaya el plan de respuesta de emergencia identificada como probable. Entrénate en primeros auxilios de emergencia, prevención y extinción de incendios, entre otras materias relacionadas a la respuesta de emergencia. Organiza su brigada de socorro en la comunidad. Preparen sus equipos de atención de emergencia. Participa ayudando a tu comunidad en la organización para responder a emergencia. Coordinen el entrenamiento y los simulacros con bomberos, protección civil, cruz roja, grupos de rescate voluntarios. Siempre estarán dispuestos a apoyar la gestión. No lo dejes para después. Están a tiempo. Recuerda, las emergencias no tienen hora, día ni salen de vacaciones. Estamos a tiempo de prepararnos. Esto fue ¿Y ahora qué hacemos? Les habló arroba carlacedos Henry. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com